No se asusten porque son amigables aunque no lo parezcan y al contrario están muy emocionados porque a partir de este fin de semana usted podrá disfrutar de estos personajes y también de la montaña rusa Pirates of Spilanker Cave que en español sería piratas de descubrimiento de cuevas y quiero que vengan conmigo porque vamos a dar un pequeño paseo por lo que es esta montaña rusa esta nueva atracción en el parque de entretenimientos de Six Flags over Texas no es muy nueva que digamos o sea les explico es una nueva versión de la atracción The Cave que abrió en 1964 hasta 1991 una versión más moderna con pantallas gigantes efectos especiales de luces y muñecos mecánicos que harán estremecer a chicos y grandes lo mejor de todo es que todos podrán subirse a la rueda los más pequeños deberán ir acompañados por un adulto mayor pero esta atracción es para toda la familia a partir de este sábado 14 de mayo todos podrán ingresar a la cueva pero cuidado porque los piratas lo acompañarán en esta aventura y ya sabemos cómo son los piratas así que sea más astuto y encuentre los 64 tesoros antes que ellos suscríbete al canal